No recorre la adrenalina No gusta tanto que latima Quiero que yo sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acaríciame Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Acácame, acórreme Que tú piensas bien como mamá no es Ven cásame, acaríciame Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Acácame, acórreme, acácame Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Nuestros cuerpos se ven salvos Tú sabes de mi portería para este aseo No quiero dejar de suelo pa' que te hace frío Solo gírate, me brindé Y pa' la cama un rato en un rato en un rato en Hasta que aunque el trupe se pare Hacen flores Tiene mil millones de mi portería Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Y yo me acargo Fú, divos, juntos en el mar Y si no se aceran, no pa' que no se acampan Ven cásame, acaríciame Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baque Y besame, por encima del encaje Esta olería es del tubo el caque Esta noche quiero convertirme en tu piel No voy pensando en el otro lo que he pensado No perdamos tiempo de mí, eso es lo que empieza Yo sé que te enteré cuando te vienes besando Mira, que no pasa nada Yo sé que yo sé que lo que intento analar No, mira, no sé qué pensar Si me digas lo que te vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Ven cásame, acaríciame Yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Cártame, acuérdame Mira, que tú vienes con el grito Cártame, acuérdame Eh, yo quiero que lo vea en el sabor de tu piel Cártame, acuérdame Por ejemplo, mi amor de tu piel Recuerda ll Pixabro en el sabor de tu piel Cártame, acuérdame Cártame, acuérdame La cu�bereich De tu camino termina En la casa está cantando